Si alguien más me hubiera visto Aquella noche con ella Por lo menos me creía Que era la mujer más bella Si alguien más me hubiera visto Como sos y ni a su mano Sobre la vía, sobre la vía Tan de enamorar Si alguien más me hubiera visto Aquella noche, yo no viviría Describiendo mi vivir Si nunca más se volvió a ver Y si me vieras, aún te espero Como un niño Si alguien más se me hubiera visto A ti abrazado Comprendería que nada de esto no he soñado Si me dicen loco, si te espero Tan de enamorada Tan de enamorada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!